aromaterapia variedades de aceites aromáticos 4 capítulo 4 menta la menta ha sido cultivada desde tiempos remotos en china y japón en egipto se han encontrado evidencias de menta en tumbas que datan del año 1000 antes de cristo se utiliza generalmente para tratar problemas respiratorios de fríos y gripes como así también para tratar problemas intestinales combinaciones ideales lavanda romero cítricos y eucalipto funciones en aromaterapia fisiológicas analgésico antiinflamatorio antiséptico antiespasmódico antiviral astringente expectorante promotor de la transpiración refrescante y descongestionante emocionales estimulante y energizante naranja dulce la naranja es una fruta muy nutritiva que contiene vitaminas a b y c en medicinas chinas y utilizada para tratar la tos resfríos y anorexia combinaciones ideales cítricos y florales funciones en aromaterapia fisiológicas antiinflamatorio antiséptico bactericida fungicida emocionales antidepresivo y sedante pomelo o toronja el aceite esencial de toronja ayuda a combatir la celulitis y limpiar los poros congestionados provee un efecto estimulante sobre el sistema nervioso alineando dolores de cabeza y estrés combinaciones ideales cítricos florales romero melisa mejorana dulce funciones en aromaterapia fisiológicas antiséptico astringente bactericida emocionales estimulantes